¡Aplausos! ¡Aplausos! He podido ver, a lo largo de estos años, como ha crecido, tanto en participación ciudadana, como en organización y en calidad de lo que se presenta. Agradezco la oportunidad de formar parte de ella una vez más. ¡Aplausos! ¡Piedra de lluvia de Conch y León! ¡Feroz! ¡Loca y el rompecabezas! Luna es único. Único por esta nueva emisión, por esta nueva fiesta, que refleja el trabajo de mucho tiempo, que refleja lo que han estado haciendo los artistas en sus talleres, que refleja el estudio, que refleja la dedicación y que refleja, sobre todo, el amor de la ciudadanía, el amor de los europeos por el arte y el mundo. Para nosotros es un placer poder ser parte de este tipo de eventos, los cuales no solo fomentan las artes y la cultura, sino también la convivencia familiar, e incentivan a que todos vengan a conocer su patrimonio, su centro histórico y alrededores. En esta edición se podrá contar con más de 100 restaurantes participantes, dando descuentos mismos, que irán de un 10% en sus consumos, o bien se les brindará alguna cortesía. Y bueno, pues ya estamos listos para que el próximo 10 de junio, nuevamente Mérida, nuestra ciudad blanca, va a ser referente en el ámbito cultural con la octava edición de la Noche Blanca. Esta noche, como ustedes lo saben, meridianos y turistas, vamos a volver a tomar la ciudad en una fiesta de las artes y de la cultura desde las 8 de la noche a las 2 de la mañana del día siguiente. En esta edición vamos a contar con 70 sedes, como bien ya nos decían, 7 parques, 2 teatros, 8 foros alternativos, 10 museos, 29 galerías, 10 restaurantes y 5 sitios con lunas. En esta ocasión vamos a tener 154 actividades culturales, y se va a contar con la participación de 733 artistas. Como actividades estelares tenemos, por supuesto, el concierto del maestro Armando Manzanero, acompañado de Aranza y de su hijo Juan Pablo, y también vamos a tener la presencia del artista juvenil Mario Bautista. Asimismo, como ya decíamos, la Canirac va a participar y se suma nuevamente para ofrecer descuentos y promociones a todos los asistentes a este evento en sus establecimientos afiliados, porque esto nos demuestra que la gastronomía es también parte esencial de la identidad cultural de todos los meridianos. Y como bien decía en esta nueva edición de la Noche Blanca, en esta octava edición, por primera vez la participación de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Yucatán, quienes van a realizar en la Plaza Grande, una muestra, una pasarela con vestidos y ropa inspirada en nuestra guayabera y tejidos tradicionales. Nuestra ropa típica y nuestros diseñadores también son parte muy, pero muy importante de la cultura meridana que queremos mostrar a todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!